Bueno, hola, muy buenas tardes o buenos días a todos los asistentes a este webinar. Bueno, en mi país ya son las 3 de la tarde, así que vamos a dar comienzo al webinar. Quiero una vez más agradecer a todos por haber entrado al mismo. Y bueno, básicamente el día de hoy vamos a tener un webinar que lo vamos a dividir entre dos panelistas. El panelista principal es el ingeniero José Gregorio Cotúa, que me acompaña, y voy a estar yo. Ya lo había mencionado anteriormente, mi nombre es Alejandro Acosta, trabajo para la CNIC en el área de investigación y desarrollo. Básicamente lo que intento es promover varias tecnologías de internet, y entre ellas indiscutiblemente IPv6. De hecho, principalmente intento promover el tema de IPv6. Como se habrán dado cuenta, estamos utilizando la plataforma Zoom para realizar esta presentación. Por favor noten que hay un área de Q&A, de preguntas y respuestas, y hay un área de chat. Yo voy a estar muy pendiente de todo lo que ocurra en las preguntas y respuestas, lo que ocurra en el chat. Y bueno, al final del webinar vamos a atajar, a recolectar varias de las inquietudes que hayan ocurrido, y el señor José Gregorio Cotúa, mi persona, estaremos respondiendo a las mismas. Voy a presentar de manera muy breve al señor José Gregorio Cotúa. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Tiene estudios, especialización y maestrías en la Universidad Católica, también en Venezuela. Fue profesor universitario por más de 10 años. Ha sido instructor en muchas tecnologías en el área de networking, por ejemplo, en la parte de SDN, de IPv6. Tiene diversas certificaciones. Es un experto en DCL, en HFC, en Gipon y en otras tecnologías. El webinar como tal de hoy lo vamos a estar orientando a lo que es BGP en el mundo de microtech. Cómo realizar los anuncios de los prefijos IPv6 que hayamos recibido. Sin embargo, bueno, si alguna pregunta se relaciona en el mundo de BGP y IPv6 y algo más, muy seguramente el señor José Gregorio Cotúa podrá responderla. En caso de que él no pueda, por la razón que fuese, nosotros vamos a adquirir un compromiso con todos ustedes en buscar respuesta a la consulta que ustedes hayan realizado. Por favor, no dejen de preguntar. Es lo que vamos a estar buscando precisamente en este webinar. Entonces, bueno, voy ya yo a lo que va a ser la parte de mi presentación. Y bueno, cómo anunciar tu prefijo IPv6. ¿Ok? Antes de comenzar, vamos muy brevemente a hablar de algunos conceptos. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de lo que es ruta o prefijo. Básicamente, eso se entiende, ¿no? Pero básicamente es la red que nosotros queremos realizar el anuncio. Básicamente, aquí en la parte superior de la lámina que tienen, hay dos ejemplos, uno en IPv4, uno en IPv6. En el mundo IPv4 indica 192.18.00 barra 16. Y en el mundo IPv6, estamos utilizando el prefijo de documentación, estará 2001.db8.2.32. Otro concepto que indiscutiblemente no podemos no entender en este momento es el tema de BGP. BGP significa Border Gateway Protocol. José Gregorio Cotuba tiene bastante para explicar al respecto. Pero básicamente es el protocolo con el que finalmente vamos a realizar nuestros anuncios. ¿Ok? No hay otro protocolo que podamos utilizar. Estamos hablando de protocolos EGP hacia el exterior entre diferentes sistemas autónomos. Otro es el número de sistema autónomo. Es un número, es el número único que identifica un sistema autónomo. ¿Qué ocurre? En el mundo de Internet, todos los prefijos que uno anuncia van a tener un identificador de sistema autónomo de origen. Ese sistema, ese número de sistema autónomo también es entregado, los que son números de sistemas autónomos públicos, también por un registro regional. En el caso de Latinoamérica y Caribe, es la CNIC. Y un tema que a veces sí, este concepto sería un poquito menos conocido, pero estoy seguro que todos a la vez lo manejamos, es el DFZ, Default Free Thumb. Básicamente estamos hablando de la ruta completa de la tabla BGP. ¿Ok? ¿Qué queremos nosotros? El prefijo que nosotros anunciemos, que alcance la DFZ. Ese es el objetivo de este webinar. Y bueno, ¿a qué se refiere con anunciar el prefijo IPv6? Básicamente es el router que nosotros tengamos, la red que nosotros tengamos, los routers que nosotros tengamos, con nuestro sistema autónomo, anuncia el prefijo y debe alcanzar la DFZ. Siempre es importante hablar el tema, también algunas pequeñas estadísticas de enrutamiento. A nivel mundial, para el febrero del 2020, existen 82.289 rutas, probablemente alguna persona vea un poquito más, un poquito menos. Lo que me interesa mencionar aquí es que hay un crecimiento interanual muy interesante, de aproximadamente 15%, lo que indica que indiscutiblemente en un año, año y medio, estaremos alcanzando las 100.000 rutas, o los 100.000 prefijos IPv6. Y un crecimiento IPv6 es una realidad. Por otro lado, y probablemente puede ser, les puedo decir que es la razón por la que vamos a realizar este webinar, es la cantidad de prefijos visibles por los asignados. ¿Qué ocurre? La CNIC, los otros registros, realizamos diariamente asignaciones de prefijos IPv6 a nuestros miembros. Y de igual manera, ustedes pueden recibir también un prefijo de algún proveedor de internet o algo. ¿Qué ocurre? Que ustedes lo reciban, no significa que lo vayan a utilizar y lo vayan a implementar. Digamos que puede ser por desconocimiento, por necesidad, por la razón que fuese. Pero básicamente, lo que queremos atacar con este webinar es la parte del desconocimiento. Ya en la CNIC, hemos realizado en otras oportunidades, webinars, por ejemplo, cómo realizar el anuncio de prefijos IPv6 en el mundo de Cisco. Sin embargo, este lo vamos a enmarcar en el mundo de Microtik, ¿ok? Que es donde José Gregorio Cotuba nos va a apoyar muy amablemente. ¿Por qué en el mundo de Microtik? Bueno, hemos identificado que Microtik es un enrutador sumamente popular en el mundo de Latinoamérica y Caribe. Entonces, él nos va a enseñar cómo realizar el anuncio de los prefijos que ustedes reciban vía BGP utilizando Microtik. Si podemos ver, aquí estamos, yo estaba mencionando que la CNIC ha asignado 9.897 prefijos, sin embargo, en la tabla IPv6, en la tabla, en la Dfz como tal, tenemos 4.506 visibles, ¿no? De estas 9.897, estamos, nada más se ve en la tabla de enrutamiento un poco menos del 50%. Quiero también rescatar unos documentos que realizamos en la CNIC comenzando este año. De hecho, el 30 de enero de este año en el Newsletter, que es una revista que le llega a más de 10.000 personas en toda Latinoamérica, se publicó un artículo que se llama El crecimiento de IPv6 y las perspectivas para 2020, el cual fue basado en un artículo mucho más técnico que se llamaba Análisis sobre los anuncios de prefijos de IPv6 en nuestra región. Aquí hay un resumen del lado derecho, realmente no lo voy a leer en su totalidad, pero bueno, básicamente los países que dominan el porcentaje de anuncios entre la cantidad de prefijos recibidos y los anuncios que se ven en Internet, está San Martín y República Dominicana. Entonces, bueno, la idea es intentar disminuir ese gap en todo el resto de los países. Por ejemplo, en el caso de Chile, que han recibido una gran cantidad de prefijos IPv6, tenemos que el 80% de esos prefijos no se ven en la tabla de enrutamiento, el cual es un número muy alto, seguido por Guyana Francesa con 80% y Argentina con un casi 80% también. Si a alguno de ustedes les interesa saber cuáles son los AES, los sistemas autónomos, que más mueven tráfico IPv6 en nuestra región, nosotros tenemos este link donde ustedes pueden seguirlo y van a identificar todos los sistemas autónomos de nuestra región, que más del 50% de su sistema autónomo tiene alcance IPv6. Bueno, básicamente los pasos que ustedes irán a seguir a la hora de realizar los anuncios es conocer el perfil de anunciar indiscutiblemente, solicitar al upstream provider habilitar dicho prefijo en sus filtros, lógicamente hay que tener una sesión BGP contra el que vaya a ser nuestro upstream provider, es opcional pero muy recomendable el uso de RPKI es decir, vamos a agarrar nuestro prefijo en los sistemas de la CNIC y vamos a crearle un ROA, que es un ROA vamos a indicarle al mundo con qué sistema autónomo tal prefijo debería ser anunciado. Vamos a realizar el anuncio a través de la sesión BGP y lógicamente vamos a verificar el anuncio. Yo aquí tengo una explicación muy chica sobre los pasos, por ejemplo para el paso 2 que es solicitar ante el proveedor la apertura de los filtros básicamente hay que decirle al upstream provider por medio de la presente solicitamos atención para permitir el prefijo tal que será originado por nuestro AS tal ellos eventualmente en muy pocos días deberían aperturar los filtros y ustedes realizan el anuncio y debería ser permitido en todo internet el upstream provider va a tener un trabajo también de trabajar con lo que nosotros le digamos en esta carta con el prefijo y el sistema autónomo. Aquí hay un paso 5 básicamente aquí hay unos ejemplos de cómo realizar el anuncio en Cisco y en Huawei sin embargo el día de hoy recuerden que estaremos concentrándonos en el mundo de microtik y la revisión del prefijo aquí estoy utilizando un ejemplo de un prefijo de la CNIC pero bueno básicamente el objetivo es entrar en algún looking glass hay cientos de looking glass a nivel mundial ubicados en muchas partes del mundo básicamente un looking glass es una página web un pequeño portal donde yo puedo introducir algún prefijo IPv4 y IPv6 y él me va a dar la respuesta de la tabla BGP puede hacer otras cosas en looking glass pero esto es lo que nos interesa en este momento por ejemplo yo consulté el prefijo 2001 13C7 7001 2.2.448 en este looking glass de Huracan Electric y aquí me trajo el valor ok aquí si yo lo que estoy viendo aquí tiene sentido es que las cosas están bien por ejemplo este prefijo está siendo anunciado por quien por el sistema autónomo 28000 es decir me puede ayudar a ver si todo se encuentra correctamente quien es el OpenStreet Provider de este 28000 el 6057 entonces bueno quería que ustedes se lleven esto y creo que no tengo más nada por el momento vamos a guardar las preguntas para el final yo estaré pendiente de la sala de chat y preguntas y respuestas José te cedo la palabra por favor buenas tardes buenas tardes a todos gracias Alejandro excelente tu intervención muchas gracias a la LACMI por esta oportunidad de permitir hacer un aporte y a todas las personas que están participando en este en este webinar Alejandro me toca entonces compartir la pantalla ahora que voy a compartir la pantalla en este momento y por favor si me indican si ves la pantalla y me escuchan correctamente vamos a ver ahí deberían estar viendo mi pantalla por favor indíquenme si se ve perfectamente perfecto ok bueno vamos a comenzar para no perder tiempo mi intervención está dividida en dos partes la primera parte es explorar o repasar un poco los aspectos teóricos de BGP una especie de repaso vamos a llamarle a eso la parte teórica y la segunda parte un poco más extensa o sea en comparación con la primera la parte práctica de cuál es el procedimiento para hacer el despliegue en BigComTIC y dentro de esa segunda parte un demo entonces vamos a comenzar de una vez con la primera parte relativo al repaso y a los aspectos digamos que debemos tener claro para acometer exitosamente la parte práctica el despliegue se sigue viendo mi pantalla ¿verdad? si se ve José perfecto bueno comencemos entonces con este con este repaso entonces anuncio de prefijo IPv6 enrutamiento EBGP e IBGP con enrutadores micro estas láminas recuerden ustedes que la idea es que sea un repaso bien bien sobrevolado pero destacando los aspectos claves que tenemos que tener bien presentes ya Alejandro abordó muy bien el tema de la definición del protocolo del sistema autónomo repasando un poquitico más protocolo de enrutamiento diseñado para intercambio de información de enrutamiento entre sistemas autónomos otra perspectiva de la definición un sistema autónomo definido como un conjunto de enrutadores administrados bajo una misma política de enrutamiento una política o una arquitectura de métricas en común y donde se corren una serie de protocolos de enrutamientos internos conocidos como IGP ejemplo de sistemas autónomos una red de ISP una red empresarial universitaria de los campos entre algunos otros este es un resumen de los aspectos clave de lo que es un sistema autónomo vamos a entrar entonces en algunas generalidades del protocolo BGP para tenerlas bien claras ya tenemos claro que es el único protocolo de enrutamiento IP version 6 del cual dispongo en este momento para anunciar mis prefijos hacia el internet conocido también como el protocolo IGP su función principal es la de intercambiar información de alcanzabilidad de redes es otra forma de llamar lo que está relacionado con anunciar los prefijos de mi red y recibir los prefijos de internet este protocolo tiene soporte nativo sin clase o sea podemos anunciar en teoría prefijos con diferentes de diferentes longitudes en mi versión 4 diferentes máscaras aunque hay unas consideraciones allí que luego les comentaré dispone de soporte de regación de rutas o tomar rutas de menor tamaño y anunciarlas como una única ruta de un tamaño mayor en términos de la longitud de prefijos en mi versión 6 es un protocolo que está basado en sesiones unicas corre bajo el protocolo TCP con algunas definiciones por defecto como el puerto donde trabaja es un protocolo que está basado en mensajes la sesión se mantiene por Keep Alive para que los intérpretes puedan validar el mantenimiento de la sesión o sea que el otro extremo esté activo y bueno podemos tener sesiones externas y sesiones internas en un par de láminas adicionales esto va a quedar un poco más claro y está basado también en la identificación de sistemas autónomos con un número que es lo que ya Alejandro les comentó del número del sistema autónomo un poquito ver la evolución del protocolo desde su inicio porque cuando este protocolo fue propuesto como un estándar contemplaba solamente la capacidad de anunciar prefijo IP version 4 luego eso fue por allá por los años 89 90 IP version 6 es un protocolo que su estandarización comienza prácticamente en 1995 así prácticamente unos 5 años después y eso obligó a que el protocolo tuvo que adaptarse tuvo que extenderse para poder no solamente anunciar prefijo IP version 4 sino anunciar prefijo IP version 6 e inclusive información del rutamiento de otros protocolos como multicast como asociados por ejemplo a redes VPN y MPLS es allí cuando este protocolo se extiende y comienza a llamarse multiprotocol VGP y acompañado por toda la sustentación teórica y el conjunto de los RFC que sustentan esta operación entonces muchas veces van a entremezclar el concepto de VGP4 VGP multiprotocol VGP MVGP realmente hoy es hablar de lo mismo entendiendo que lo que se trata es de intercambiar información de rutamiento entre rutadores en internet bien y bueno el protocolo IP version 6 también tiene muchísimo RFC y también ha venido evolucionando vamos a entrar ya de lleno en cuál es la arquitectura básica de operación del protocolo VGP cuál es la idea la idea es que entre dos sistemas autónomos yo establezca una sesión ya dije que era TCP entre lo que le llamaremos enrutadores de borde de esos sistemas autónomos va a haber una conexión física de principio también puede ser lógica sobre cualquier tipo de conexión por ejemplo punto a punto basada en vina inclusive a través de una VPN a través de un transporte etc se establece una sesión a nivel IP en este caso si es para IP version 4 ni IP version 4 si es para IP version 6 ni IP version 6 y esos enrutadores entonces comienzan a intercambiar información de enrutamiento la idea es que este enrutador le transmita a esta información de las rutas que están acá y que este enrutador le transmita a esta información de las rutas que están acá esa intercambio de información está basado en la transmisión de unos mensajes y uno de esos mensajes es lo que se conoce como mensaje de actualización o mensaje deudé el cual conlleva información de las rutas de una manera muy sencilla básicamente lleva las rutas circunscribiéndonos en el tema de la elección 6 los prefijos y las longitudes de los prefijos y cada una de esas rutas va a ir acompañada por unos condimentos permítanme llamarle así que son los atributos que son los que de alguna manera van a darle significado particular a cada una de esas rutas que yo quiero y estoy transmitiendo más adelante les voy a hablar un poquitico sobre el tema de los atributos entonces la idea es que este router estableciendo esa sesión con este pueda adquirir de este enrutador las rutas de internet porque después este proceso se expande después este sistema autónomo se conecta con otro y con otro y con otro va a ir a la lámina más adelante donde eso va a quedar más claro entonces la idea es que yo pueda aprender las rutas de internet esas rutas que están en esa dfz de la que habló Alejandro y yo pueda insertar en esa dfz en el mundo de internet las rutas de mi sistema autónomo es decir el concepto básico de lo que es BGP y después están algunas extensiones para uso interno por ejemplo el tema del role reflector que vamos a hablar un poquito más adelante la capacidad que yo pueda intercambiar rutas inclusive dentro de mi sistema autónomo es la digamos la filosofía de lo que es el protocolo BGP yo puedo inclusive ver el internet como una red de sistemas autónomos definiendo internet bajo una perspectiva un poco más filosófica mi sistema autónomo es parte de ese mundo de internet y yo debo hacer que todos ellos conozcan una forma al menos una de llegar a los dispositivos que están en mi sistema autónomo este es otro escenario fíjense que este escenario supone que mi sistema autónomo está conectado a internet a través de un proveedor si me siguen escuchando aló si te seguimos escuchando bien entonces les decía que este es un caso este es un caso en el cual estoy conectado al internet con una conexión con un proveedor también puedo tener una conexión a internet con proveedores distintos es decir me conecto a internet a través de un proveedor me conecto a internet a través de otro proveedor y aquí ya el sistema evoluciona porque yo debo anunciarle mis prefijos a cada proveedor con el que tengo una sesión BGP y ahí van a nacer conceptos importantes como distribución de tráfico que en algunos casos se conoce como balanceo de tráfico el nombre correcto en mi criterio es distribución y cómo hacer el file over cuando pierda alguna conexión con mi proveedor aquí tenemos un caso un poco más evolucionado tengo una conexión con un proveedor por acá y tengo una doble conexión con otro proveedor por acá esto también es válido una especie de dual homing y ahí es donde los atributos empiezan a jugar un papel importante entonces una vez entendida la filosofía de BGP entender que hay una serie de escenarios desde muy sencillos hasta bastante complejos de cómo es la arquitectura de internet y cómo es mi conexión hacia ese internet un poquito repasar también el concepto de los tigers bueno internet ha constituido básicamente por grandes proveedores de internet proveedores de internet que no son tan grandes y los usuarios finales esos grandes proveedores de internet se le llama comúnmente el taller 1 fíjense que prácticamente ellos son internet podemos tener otro proveedor que digamos recibe las conexiones de internet o le vamos a llamarlo así entre comillas le compra internet a un taller 1 y le vende a un taller 3 y nosotros como usuarios bien sea usuario final o una empresa o una corporación o un campus podemos comprar el internet a un taller 3 a un taller 2 e inclusive a un taller 1 evidentemente esto es una arquitectura tanto técnica como de negocio bien compleja y que tiene implicaciones económicas y técnicas en función de mis requerimientos de conexión y de niveles de servicio con un determinado proveedor repasar un poquito el tema de los atributos esto es ya un tema un poco para tal vez una reunión más avanzada pero tener un poquito en mente atributos importantes como el ASPAD que es obligatorio que de alguna manera refleja cuando un sistema autónomo recibe un prefijo de otro sistema autónomo cuál es el camino que debe atravesar para llegar a ese sistema autónomo sobre eso hay mucha tela que exportar en términos de filtrado de optimización de distribución de tráfico no los voy a leer todo porque voy a comentar solo alguno el local preference el MET que son también atributos que me ayudan a hacer una ingeniería de lo que va a ser mi interconexión y cómo voy a responder cuando reciba la misma información de varios proveedores cuando uno de esos proveedores se caiga y finalmente también el tema de las comunidades que son atributos extendidos que son para darle un poco de más un poco más de procesamiento a las rutas que recibo y que transmito en términos de ingeniería de interconexión esto es algo que no hay que perder de vista y tenerlo por ahí bien presente cuando hagamos la parte práctica les voy a comentar un poquito como esos atributos pueden ser manipulados otro tema importante tiene que ver con el algoritmo de selección de las mejores rutas porque por ejemplo si yo tengo una conexión como esta yo puedo recibir el mismo prefijo de un sistema autónomo por diferentes partes fíjense que aquí puedo recibir el prefijo por acá lo puedo recibir por acá por cuestiones de redundancia y una de las cosas que hay que mirar en BGP es ¿qué pasa si el enrutador recibe información de una ruta por varios a través de varias fuentes? ¿cuál elijo? bueno esa es una pregunta que no es tan fácil de responder porque obedece a un algoritmo ese algoritmo pues en este link lo van a conseguir de manera precisa la gente de Cisco tiene ese algoritmo es el que prácticamente es respetado por todos los fabricantes y ese algoritmo de una manera bastante simplificada consta de más o menos como unos 13 pasos en orden secuencial el sistema va evaluando por ejemplo si a mí me llegan dos rutas por diferentes partes yo primero voy a basar la selección en la ruta que tenga el peso más alto aunque el peso es un atributo de Cisco y es un atributo local luego si tienen el mismo peso voy al segundo atributo y elijo la que tenga el local preference más alto si esas dos condiciones son iguales entonces voy a la tercera entonces hay autónomo algoritmo iterativo que permite seleccionar una de entre varias rutas que recibo en un mismo momento les invito a que también profundicen un poco acá no es el tema de este seminario y ahí se los dejo yo voy a seguir avanzando ya para terminar este repaso algunos aspectos operativos importantes por ejemplo cuando vayan a hacer pruebas vayan a hacer algún laboratorio en cuanto al sistema autónomo el sistema autónomo es un número de de 16 bits que identifica de manera única el sistema autónomo y el internet el cero y el último están reservados hay un rango para uso privado que lo puedo utilizar para hacer pruebas hay un rango inclusive para fines de documentación eso es bueno saberlo también los demás son algunos la mayoría de uso público y son los que los RIR asignan a los diferentes usuarios o ISPs otro aspecto importante también la distancia administrativa porque en los enrutadores no solamente corre BGP corren otros protocolos de enrutamiento y cuando aterrizan en una tabla de rutas rutas coincidentes diferentes protocolos el sistema tiene que determinar con cuál ruta me queda entonces aquí se va a quedar la ruta que tenga la distancia administrativa menor este es un tema importante más adelante cuando veamos la parte la parte práctica les voy a comentar un ejemplo de cuando este aspecto es relevante los prefijos en el mundo de internet IPv4 en lo que es la publicación de prefijos hacia internet por política su proveedor difícilmente le va a permitir que usted publique un prefijo de una red más pequeña que baga 24 en el mundo de inversión 6 ese número es barra 48 o sea usted no va a poder lo puede publicar pero su proveedor le va a filtrar prefijos que sean de redes más pequeñas que barra 48 entonces usted típicamente va a publicar prefijos entre barra 32 y barra 48 incluso en algunos casos solamente publicará uno o varios barra 32 dependiendo cual sea su arquitectura de políticas las conexiones EBGP e IBGP típicamente aunque se pueden hacer con Lino Caladre porque eso es un punto importante en IPv6 ahora no solamente tenemos las BUA sino que tenemos las Lino Caladre y siempre las tenemos entonces cuando vayamos a establecer sesiones podemos hacerlo con Lino Caladre o con BUA nosotros recomendamos es una buena práctica que luego van a ver un poco por qué aunque no es limitativo se hagan con BUA otra recomendación y otro aspecto operativo importante es que cuando porque no debe olvidarse que usted ya debe tener las BGP de IPv4 cuando vaya a montar las IPv6 normalmente se recomienda que vayan en VLAN separada en el mismo router esto si es una recomendación más propia de su servidor y yo considero que es importante pero para fines de monitoreo y de ajuste y no tocar lo que ya está bastante estable que es la BGP de IPv4 ya les comentó Alejandro también que en el tema de full BGP de IPv6 estamos hoy en día alrededor de 80.000 rutas y creciendo en contraste con las IPv4 que ya están alrededor de casi 800.000 bien con esto doy por terminada la parte digamos de introducción y repaso de algunos aspectos clave de el protocolo BGP y lo que es la arquitectura de internet basado en este protocolo me gustaría por favor que me dijeran que me siguen copiando para entonces pasar a la parte práctica te seguimos copiando perfecto fuerte y claro perfecto muy bien acuérdense que al final vamos a tener una pequeña sesión de preguntas así que cualquier inquietud que vayan teniendo la pueden ir anotando y al final igual Alejandro creo que ahí la está viendo el chat al final con mucho gusto las atenderemos sigamos entonces vamos a entrar en la parte práctica el objetivo de esta parte práctica la voy a dividir en dos partes primero voy a decirle qué es lo que hay que hacer voy a llevar los paso a paso por lo que tienen que hacer y después les voy a hacer un demo les voy a mostrar una pequeña topología que hemos montado y vamos a ver eso corriendo en un entorno real pero bastante controlado porque se trata de un laboratorio bien entonces qué debemos hacer para anunciar nuestros prefijos hacia el internet en IPv6 igual me voy a circunscribir al tema de IPv6 y el tema de IPv4 asumo que ya lo manejamos afortunadamente la experiencia que pudiéramos tener con BGP para IPv4 va a ser nuestro principal piso de conocimiento para el tema de IPv6 y van a ver que solo unas cositas cambian las direcciones IPv por supuesto cambian las rutas cambian y normalmente en los enrutadores esto se maneja con unos comandos diferenciados y en unas estructuras digamos un tanto separadas de IPv4 por ejemplo la tabla de Rude entonces el entorno que he utilizado para este demo hemos utilizado enrutadores microtip en este caso se ha utilizado la versión 6446 hemos utilizado enrutadores virtualizados eso es una buena noticia podemos utilizar un entorno virtualizado ya que microtip son rauteros para hacer sus pruebas y hacer sus validaciones hemos utilizado ASN y version 6 para fines de documentación para no revelar acá ningún ASN ninguna dirección IPv version 6 que pertenezca a algún operador y hemos utilizado también direcciones Hula porque vamos a tener por lo menos dos sistemas autónomos para poder hacer una prueba el espacio de los RFC soportado por microtip son estos que están acá no muy diferenciados es decir cumple completamente con toda la arquitectura de estándares de los RFC algunas acciones preliminares que en mi criterio se deben abordar para empezar a cometer este este objetivo de publicar mi prefijo puede ser que alguno de estos ya usted lo tenga avanzado inclusive no sepa que lo tenga avanzado pero cuando cuando se ponga a hacerlo usted misma no ya esto lo tengo avanzado ya aquí avancé un poquito aquí lo que tengo que terminar pero veamos estos aspectos preliminares antes de comenzar primero gestionar la solicitud de los prefijos es decir necesito mis prefijos ante el RIS correspondiente si estoy en Latinoamérica del Caribe es la LACNI pedir mis prefijos yo les invito de verdad que pidan sus prefijos si están en un ISP inclusive si son clientes finales también lo pueden hacer pidan su ASN eso es lo primero luego usted debe tener un proveedor al menos uno y usted le va a publicar esos prefijos a su proveedor ese proveedor tiene que tener soporte IPv6 nativo tiene que poder manejar el BGP con soporte IPv6 a lo cual se le conoce como BGP4 Plus gestionar los procesos de autorizaciones correspondientes si su proveedor no tiene IPv6 nativo bueno tendrá que explorar plan B y hay que decir acá que algunos proveedores sobre todo los Taller 2 y los Taller 1 tienen procesos adicionales de autorización te piden por ejemplo algunos te piden RTKI otros te piden algunas acciones adicionales de validación de todo ese EMI esos son procesos que siempre tienes que hacer un aspecto importante que a veces se nos olvida mucho es tenemos que saber hacer lo que vamos a hacer documentese entrénese vaya a los seminarios en la LACNI tienen muy buena disposición yo no pertenezco a la LACNI pero solo como externo pero me consta que personas como Alejandro Alcota hay muchísimas dispuestas siempre a colaborar a informarte a alta documentación conozca las buenas prácticas casos de éxito etcétera entonces entrenese adquiera el conocimiento luego entonces ya te dicen ya tengo todo tengo proveedor tengo conocimiento tengo mis perfis o mis ASN haga un plan maneje eso como un proyecto que quiere como plataforma que quiera mediano a corto mediano y largo plazo etcétera planifique haga un laboratorio coordine con su ISP quiere quiere ISP solamente bueno luego está el tema de PI una vez que tenga todo esto entonces iniciamos siempre me gusta poner esa parte preliminar porque sería como como meternos a un mar o a un río sin estar preparado entonces prepara el proyecto bien ahora entrando de lleno ya en en mis enrutadores de borde microteam y voy a comenzar a trabajar aquí si viene la parte puramente técnica Alejandro valídame que siguen ahí por favor aquí seguimos listo listo gracias bien tengo el enrutador de borde microteam y voy a empezar vale decir que todos estos pasos que voy a mencionar es asumiendo que tengo un enrutador desde cero evidentemente es probable que ya usted lo tenga por ejemplo en IP version 4 y ahora diga bueno ahora vamos a colocar en IP version 6 y vamos a publicar IP version 7 pero vamos a olvidarnos un poquito de IP version 4 y asumamos que estamos desde cero en IP version 7 entonces yo divido estas acciones en dos partes digamos tres partes la primera parte es el comisionamiento general la segunda parte comisionamiento como tal del despliegue del anuncio y la tercera parte es la parte post pase a producción digamos que son todas las validaciones el monitoreo el recálculo los ajustes las configuraciones avanzadas la documentación etc en la parte general yo tengo que bueno al router tengo que darle una configuración mínima ponerle el hostname los usuarios reglas de seguridad de acceso protegerlo un poco ¿no? pero bueno eso siempre lo tenemos que hacer en un enrutador pues un tema importante de los packages en microtip los módulos el sistema viene completamente modular y esos módulos se llaman packages básicamente yo tengo que activarle el módulo de IP version 6 y de enrutamiento para que pueda manejar el IP version 6 sin problema el IP version 6 podría ser el momento para hacer una actualización del router y así pues arranca el IP version 6 con una versión actualizada es probable que tenga que planificar un control de cambios y eso ya está en producción IP version 4 y el módulo no está activo va a tener que cuando active el módulo de IP version 6 es probable que requiera reiniciar el microtip entonces eso tiene que planificarlo porque va a haber una interrupción del servicio probablemente hay que planificar y luego tenemos que haceros algunos ajustes de IP version 6 menores pero el tema de las interfaces cómo me estoy conectando con mi proveedor si lo estoy haciendo en una interfaz de 10 GB de 100 GB de 40 GB si estoy hablando VLAN si tengo un bonding o un aggregation o un port channel también que se le llama si quiero hablar de RRP si tengo redundancia etc. esos son temas de conectividad que tengo que resolver si ya tengo desplegadas políticas de Firewall tengo que porque como VGP viaja sobre TCP 471 probablemente tenga que aceptar ese tráfico en el Firewall o si tengo un router de borde que me protege todo tengo que permitir que pase el tráfico VGP por ejemplo si tiene un Firewall transparente o algo así configurar el router ID de eso les voy a hablar un poquitico más adelante y el tema de direccionamiento con esto ya su router está listo luego entramos ya a configurar la VGP como tal lo que está en negrito acá son los pasos neurálgicos que es configurar la instancia configurar los filtros los filtros no los vamos a tocar en este curso pero es un punto importante tal vez en un curso avanzado en un seminario avanzado las network y la creación de los PIRS digamos entonces la instancia y los PIRS son más importantes luego vienen las agregaciones de rutas que son opcionales hacer las validaciones correspondientes y que esté aprendiendo ruta que las esté publicando ver que aparecen en looking glass ver que tengo alcanzabilidad etcétera etcétera y luego bueno monitorear el sistema hacerle su mantenimiento corta bien comencemos de aquí en adelante entonces viene la parte de comandos ok afortunadamente la gente de microtía ha documentado muy bien esto hay un wiki muy bueno de microtía donde están todos estos comandos el mensaje aquí es que siempre validen los comandos con las versiones porque en algunos casos hay cambios sutiles de algunos comandos con las versiones ya muy recientemente eso no sucede pero en algún momento si alguno que otro comando cambió por el tema de la versión y es importante que estos comandos sean validados con la versión correcta bien la primera parte el sistema microtik es un sistema que por comando trabaja por menúes entonces esos menúes yo voy entrando y voy haciendo despliegues y voy añadiendo y quitando y modificando cosas entonces por ejemplo voy a aplicar el comando de manera filosófica y me voy a detener solamente en aquellos que son cruciales que son importantes bien aquí tenemos unos comandos básicos de colocarle hostname al microtik luego comandos para cambiar el nombre de las interfaces para customizarlas si quiero crear alguna vila fíjense que por ejemplo fíjense que por ejemplo el menú acá sería interface ethernet aquí la palabra clave no es display ni show sino que es print ya ustedes saben ya ustedes saben de dónde vienen el show y el display el show en sisco el display en huawei en microtik es print ok entonces si yo quiero ver algo en microtik entro al menú y le doy print estos serían los comandos básicos para gestionar una interfaz y crear una vila por ejemplo sigamos vamos con el tema de los paquetes el tema de los paquetes se encuentra en el menú system package hay tres paquetes importantes que tienen que estar activos para que usted pueda trabajar con BGP en IPv6 que son el paquete IPv6 el paquete routing y el paquete security para el tema de file esos paquetes en las últimas versiones ya vienen habilitados por default sin embargo si usted ve que no están habilitados corriendo el comando system package print y va a aparecer una X si no están habilitados se habilitan de esta forma system package enable y pone el nombre del paquete bien un aspecto importante es que cuando usted habilita un paquete que no estaba habilitado para que eso surta efecto va a tener que reiniciar el microtik por eso le decía si en algún momento el paquete IPv6 estaba deshabilitado usted lo habilita va a tener que reiniciarlo y si eso está en producción va a tener que ir a control de cambio y probablemente va a tener que hacerlo en la noche o en el fin de semana ¿ok? no es más que esto habilitar estos paquetes si el microtik es muy no está actualizado y es muy viejo pues va a tener que bajarse los paquetes separados subirlos y activarlos hay procedimientos para eso y la documentación del microtik ahí es bastante intensa entonces es muy importante el tema de los paquetes seguimos avanzando IPv6 hay unos 3-4 settings de IPv6 que tienen que estar activos por ejemplo si quiero que ese microtik haga enrutamiento de IPv6 y este sería el comando IPv6 settings set forward yes porque puede ser que el microtik lo esté usando como un dispositivo final muy rara a la vez pero puede ser en cuyo caso por ejemplo podría deshabilitar el forward si quiero no aceptar RA esta es una característica general es global a nivel del microtik yo particularmente sugiero que en los routers microtik deshabilitemos la resección de RA porque si es un router él no requiere toda la asignación IPv6 de manera estatal y también podemos setear la máxima cantidad de vecinos IPv6 que puede manejar limitar los números de 8000 el valor por defecto de 8000 es un número bastante largo bien FIWORD para IPv6 aquí el menú sería IPv6 FIWORD filter y básicamente lo que hago es añadir una regla que diga que todo lo que viene de cualquier IPv6 a cualquier IPv6 en la cadena input que es el FIWORD del router con puerto 179 que es tráfico VGP sea aceptado un aspecto importante de las reglas es que obedecen a un orden entonces después que creo las reglas porque si hay otras reglas se van a crear al final con estas dos instrucciones que están acá las voy a mover al principio por eso utilizo el comando IPv5 filter move destination 0 para que apenas llegue el paquete sea aceptado y no sea bloqueado por un eventual FIWORD que ahí pudiera estar ¿bien? igual si hay un FIWORD transparente antes de salir a mi proveedor debo hacer las ajustes correspondientes tengo muchos casos de que una sesión no levanta porque estaba bloqueado el tráfico así que pendientes con eso porque puede evitar bastante valores innecesarios bien seguimos avanzando vamos ahora con nuestro tercer paso el router ID un punto importante recuerden ustedes que BGP es antes de IPv6 y cuando se nació el RFC de IPv6 el router ID era IPv4 cuando entra IPv6 eso no se modificó entonces para IPv6 el router ID tiene que seguir siendo en formato de version 4 de hecho debe ser una IP del enrutador así como el router al video de SPF en microtech existe un aspecto un poquito diferenciado de otros router y es que no existen a interfaces loopback y en su lugar se utilizan interfaces bridge sin asociar la interfaz física entonces básicamente lo que yo hago es crear una interfaz bridge que va a ser el equivalente un loopback y asignarle un IP que es la que voy a usar para el router ID de la sesión BGP estos serían los comandos muy básicos igual cuando el router no tiene cuando vaya a asignar el router ID hay algunas otras consideraciones pero esto sería configurar la IP para ese router ID un poquito más en específico el tema de BGP aquí les puse digamos una secuencia que es bueno la ingeniería el direccionamiento la instancia el PIL los filtros los network y las validaciones este es un diagram muy parecido al que está cinco láminas atrás pero un poquito más enfocado el tema de BGP y recordando un poquito dónde se hace cada cosa hoy no vamos a trabajar con los filtros pero esa sería la secuencia bien el tema de direccionamiento aquí cuando yo vaya a montar una sesión BGP para BGP tengo que decidir si la sesión la voy a montar a nivel de link local address o sea que voy a utilizar la link local address para la conexión o a nivel de una guba el mensaje aquí es utilicen la guba porque si la tarjeta de red de repente cambia y cambió el tráfico para otra tarjeta porque se le dañó y cambió la macadre entonces la link local address va a tener algunos detalles si usa la guba es un poco va a evitarse esos problemas generalmente cuando un proveedor te da para que establezca una sesión BGP contigo en IP 6 el proveedor te va a dar un barra un barra 64 algunos te dan un barra 126 un barra 124 y te dice este es tu IP esta es la mía y hablemos por aquí te da un bloquecito de lo que ellos tienen y en todos casos en microtip los comandos para agregar una IP serían estos usted se va al menú de IP versión 6 address le dice quiero añadir la IP aquí coloca la IP estoy hablando de las guas porque las link local address se crean automáticamente le dice la interfaz aquí tiene un ejemplo por ahí ya ahorita cuando hablamos del demo va a ver el ejemplo concreto pero también las puedes agregar a partir de un pool utilizando EOI 64 o utilizando una dirección IP del pool esto es algo nuevo en IP versión 6 en microtip que tú puedes ponerte un IP de un pool que tú te pongas de manera anticipada el mecanismo más utilizado es poner la IP de manera explícita bien listo entonces ya tenemos todo ahora comencemos ya con la VGP para avanzar un poco rápido estamos bien de tiempo ¿no Alejandro? bueno te quedarían como unos 10 minutos para cumplir la hora listo entonces el paso siguiente ya sería crear la instancia la instancia es digamos la estructura central sobre la que se montan las sesiones de PIDING o sea de PIDING de GP en la instancia vamos a tener comandos importantes como parámetros importantes hay tres parámetros muy importantes de la instancia que son el sistema autónomo al cual pertenezco eso se coloca en la instancia con este comando el menú es routing vgp instance el sistema microtip viene con una instancia por defecto y este sería el comando para setear si se me permite la palabra el sistema autónomo y el otro los otros dos aspectos importantes de la instancia es o más importante sería la tabla de ruta que quiero asociarle a esa instancia el microtip por defecto trabaja con la tabla de ruta principal pero yo puedo tener tablas de ruta sesiones vgp por tablas de ruta lo que se conoce como vgp con vrf y el otro comando sería colocar el router id que es la ip que anteriormente coloqué en la interfaz bridge estos serían los comandos para crear la instancia en la instancia también se colocan las posibilidades de redistribute es decir si quiero redistribuir rutas conectadas o spf ría estática etc no es una buena práctica en la sesión de borde de mi sp publicar rutas ni conectadas ni spf ni rutas la publicación se hace con los net entonces una vez que tengo la instancia la instancia digamos es el piso sobre el cual se montan las sesiones vgp voy a avanzar un poquito rápido aquí en la instancia para entrar ya directamente en el en el pid y un pequeño paréntesis con el router id el router id lo puedo colocar de manera explícita o puedo dejar que el microtilo elija si el microtilo va a elegir entonces lo toma de las interfaces bridge y toma el el primero que se configuró no toma el más bajo toma el primero que se configuró ok eso es una diferencia ahí con otros rutas tiene un algoritmo de selección del router id un poquito diferenciada de por ejemplo lo que pudiera ser Cisco o Wow en todo caso la recomendación es definirlo de manera explícita el router id es mucho más conveniente sobre todo cuando se tienen varias instancias bien una vez que uno crea la instancia creamos el PIR básicamente nos vamos a ir al menú routing dgppir así se crea un PIR en microtik le decimos vamos a crear el PIR le ponemos un nombre le decimos a qué instancia pertenece le decimos la dirección IP del otro extremo el sistema autónomo remoto y en el PIR parámetros obligatorios la instancia la IP el sistema autónomo remoto y muy importante el ADRIFAMILY ¿por qué? porque este BGP es capaz de transportar direccionamiento IPv4 IPv6 VPN4 múlticas y VPN6 entonces cuando vaya a montar una sesión para IPv6 solamente quiero que publique rutas IPv6 entonces hay que forzar el ADRIFAMILY a IPv6 y el DATSource es la interfaz por donde quiero o desde donde quiero que se establezca la sesión así se crea un PIR luego hay otros parámetros como el tema de los tiempos cada cuánto tiempo se envía el KIPA Live el tiempo de mantenimiento de la ruta que son 3 minutos si quiero que la sesión sea autenticada lo cual se recomienda también es decir ponerle una clave para los mensajes y algunos otros parámetros un poco más avanzados de los PIR como el tratamiento de la ruta o si le mueve sistemas autónomos privados etc. ahí lo vamos a dejar para temas avanzados vamos a quedarnos con la parte básica de creación de un PIR bien estos son comandos adicionales de creación del PIR ya quiero entrar directamente en la parte práctica si hay un comando aquí importante sobre todo cuando eres proveedor de otro porque si pudiera hacer un caso también que tú como ISP entonces hagas lo contrario o sea que tú le des a tu cliente la posibilidad de que ellos te publiquen su prefijo en cuyos casos el cliente te puede pedir que le publique la ruta por defecto hay que decir que la ruta por defecto es la 00.0 bien yo voy a entrar directamente en la parte práctica estos son también comandos y aspectos importantes voy a acelerar un poquito porque me quedan pocos minutos y también del ruta reflejo voy a volver aquí pero voy a entrar directo en la parte práctica para la parte práctica hemos armado la siguiente arquitectura hemos montado un enrutador que nos va a simular lo que es un enrutador de orden de un proveedor de servicios que tiene el ASN 65511 él definió una familia aquí estoy utilizando una definí esta familia para comunicarme con este proveedor más bien la definió él y aquí tengo mi sistema autónomo mi sistema autónomo es el 65500 y voy a usar este direccionamiento IP para hablar con este proveedor y luego tengo acá vamos a ver si nos da tiempo explorar un poquito el concepto de ruta reflector que es cuando tengo dentro de mi sistema autónomo varios enrutadores para no tener que hacer esto este es un tema importante aquí 30 segundos que es cuando yo tengo dentro de mi sistema autónomo muchos enrutadores y quiero manejar como IGP a BGP tengo una opción que es hacer full mesh de BGP en lo cual tendría muchas sesiones o monto una arquitectura lógica como esta en el cual se minimiza el uso de la cantidad de sesiones bien entonces ¿cuáles serían esos comandos? aquí yo tengo un resumen de los comandos fíjense lo que hemos hecho acá ya está creado la sesión BGP en el proveedor y lo que voy a montarle es la sesión BGP en el enrutador de borde de mi sistema autónomo que es este enrutador que está acá este es el enrutador de borde de mi sistema autónomo hagamos un pequeño paseo por acá por la aquí tengo la interfaz Bridge tengo creada la interfaz R0 vamos a ver la IP aquí tengo esta IP que es la 10.1.1.2 que estoy utilizando para como router ID en este enrutador de borde ahí puedo utilizar una IP pública una IP privada eso es solamente para fines de cumplir la IP con su router ID y ahora tengo en IP versión 6 tengo las direcciones fíjense que aquí están al inocaladre de manera automática y en la interfaz 1 tengo la dirección IP con la que hablo con mi proveedor que es esta que está acá fc00kf5a1.b barra 64 esa es la que tengo acá de hecho ahorita yo le puedo hacer ping a mi proveedor y el proveedor es esta dirección IP pero él es la A ahí ya le estoy haciendo ping en IP versión 6 y luego lo que tengo que hacer entonces es ya tengo creada inclusive la instancia me voy a routing bgp instancia ahí tengo creada la instancia aquí está mi sistema autónomo aquí está mi router ID y todas las redistribuciones están en nombre solamente voy a transmitir las rutas ya les voy a decir cuáles son las rutas que se van a transmitir ahora tengo que ir a la parte de de PID y crear el PID entonces ¿qué he hecho? para agilizar un poquito el tiempo aquí tengo lo que serían los comandos para crear el PID sería aquí estamos routing vgp PID vamos a añadir un PID que se va a llamar ebgp provider 1 la dirección remota es la aquí sería la la A y el sistema remoto autónomo sería el 65.512 aquí aquí está lo voy a copiar aquí directamente para agilizar un poco el tiempo y voy a crear entonces ¿qué he hecho? le he dicho vete al módulo vgp PID y añádame un PID que le voy a llamar como dice acá esta es su dirección IP y su sistema autónomo es este el puerto remoto es 179 esto está de bajo que lo toma como defecto y muy importante es que el Adry family tengo que forzarlo a impedir acción 0 y decirle que la interfaz por donde voy a gestionar esa sesión es por la interfaz 1 si yo me voy a routing vgp y me voy al menú de PID yo debería tener allí el PID creado que es lo que ocurre que cuando yo creé el PID si ustedes se dieron cuenta aquí yo le puse disable yes este es un aspecto clave porque si te va a crear el PID con varios comandos lo que se recomienda es que cree el PID deshabilitado y después lo habilite entonces si ustedes se dan cuenta aquí está una sesión esta es una sesión y vgp que está creada ahí que es esta que está acá y esta que está acá pero la otra sesión está deshabilitada entonces lo que voy a hacer es habilitar entonces le digo enable yo puedo decir print details aquí están los detalles entonces yo le puedo decir vamos a habilitar el PID vgp provider1 ahora sí está habilitado ahí tarda un tanto en habilitarse vamos a ir al otro PID para vamos a validar que la dirección IPCA la que definimos que es la 5A FC00 CAFE 5A 1 2.2.A vamos a ver ahí nos está levantando vamos a chequear FA00 CAFE 5A 1 2.2.A vamos a hacer un PID para ver esto es algo que también a veces puede pasar la sesión a veces puede tardar unos segundos en activarse vamos a ver si nos faltó algún detallito acá también lo podemos ver gráficamente fíjense aquí está la estancia veamos que la estancia está bien acá está bien vamos a ver el PID ah ok ahí faltó un detalle resulta que el PID del lado del proveedor está autenticado entonces me faltó el PID de autenticación ese es otro aspecto importante usted tiene que preguntarle a su proveedor si él le autentica o no la sesión allá se estableció en ese caso era un problema de autenticación ya la sesión BGP se estableció y aquí lo puedo ver también lo puedo ver acá si le digo ahora print de times aquí veo la sesión establecida voy a analizar un poquito la parte gráfica para en aras del tiempo fíjense que aquí me dice cuánto tiempo tiene arriba cuántos prefijos he aprendido de esa sesión cómo sé que estoy aprendiendo aquí hay dos cosas primero saber que estoy aprendiendo los prefijos del internet y segundo saber que estoy publicando vamos a ver primero que estoy aprendiendo si estoy aprendiendo prefijos y yo me voy a la tabla de rutas yo debería ver rutas aprendidas acá estas rutas son BGP ¿por qué? porque me aparece esta B aquí al final me dice que es una ruta dinámica es una ruta activa y una ruta BGP esto que está acá es la dirección link local address de mi proveedor es un aspecto importante que las direcciones IP van en link el gateway van en link local address cuando es BGP entonces todas estas son rutas BGP aprendidas que me las está enseñando mi proveedor cuando yo tenga el full BGP aquí voy a tener 80.000 rutas que tienen ojo de cuidado ahí cuando se hace el print porque el microtip gasta recursos imprimiendo las rutas así veo que estoy aprendiendo y cómo veo que estoy enseñando bueno el detalle es qué rutas voy a enseñar o qué rutas voy a anunciar qué prefijo una de las maneras de anunciar prefijo es la que más se utiliza es colocar los prefijos directamente en la sección de net es lo que se llama publicación incondicional claro eso pasa por los filtros entonces aquí lo que estoy haciéndole al sistema es mira sabes que cuando publiques cuando tengas una sección BGP publica de manera incondicional este prefijo entonces ahí deberían ir los prefijos de mi red si la lágrima asignó ese prefijo ese prefijo debe ir ahí el tema de sincronización tiene que ver con que si ese prefijo está o no en la tabla ahora ahí le digo que lo publique y cómo veo que se están publicando en los advertisements entonces aquí el sistema me dice también lo puedo ver por acá si me voy aquí me voy a advertisement en advertisement tengo no las rutas que yo aprendo sino las rutas que yo informe este sería el comando y de manera gráfica sería aquí entonces fíjense a mi proveedor le estoy anunciando esta ruta esta es porque estas son internas que provienen de abajo estas que están aquí abajo o sea no le presten atención ahorita pero estoy publicando mi prefijo aquí está si todo está bien ese prefijo lo debería ver en el looking glass del internet con eso entonces ya tengo mi publicación activa ya yo puedo empezar entonces a gestionar si quiero meter más prefijo si quiero customizar el tema de los filtros el tema de los filtros es muy importante cuando tengo varios proveedores o quiero continuar la ruta etcétera bien Alejandro no sé si me queda tiempo para ver un poquito lo del road reflector o estamos comprometidos de tiempo en realidad si me gustaría que lo vieras quizás un poquitico estamos cortos de tiempo pero fue un compromiso dar eso en el webinar así que me gustaría cubrirlo por favor listo listo con mucho gusto bien entonces con eso hemos establecido esta sesión acá vamos ahora a ver un poquito el tema del road to reflect miren ¿qué es el road to reflector? el road to reflector es me voy a quedar con esta lámina que está acá permítame un segundo me voy a quedar con esta lámina aquí está cuando yo tengo un sistema autónomo primero que todo tener muy claro que el concepto de road to reflector es un concepto que se circunscribe a una operación dentro de un sistema autónomo es decir solo aplica para escenarios IBGP eso es importantísimo porque cuando es IBGP el concepto de road to reflector no aplica ¿ok? eso es muy importante segundo ¿por qué hablamos de road to reflector y para qué se utiliza? bueno imagínense ustedes que esto que está acá es un sistema autónomo y usted tiene seis enrutadores de distribución o seis enrutadores de acceso y usted quiere evidentemente usted puede solucionar eso con SPF inclusive con enrutamiento estático inclusive con RIP con IES-IF etcétera pero si usted decide que eso es enrutamiento interno usted lo va a resolver con BGP y usted quiere que todos los routers aprendan las rutas de todos los demás routers y usted lo va a resolver y usted lo va a resolver con BGP usted de principio va a tener que montar una sesión de este router con este otra de este con este otra de este con este ¿por qué? porque las sesiones BGP son punto a punto se establecen únicamente entre un router y otro entonces si yo quiero que este router aprenda ruta de todos los demás yo tengo que montar una sesión con todos los demás y así sucesivamente entonces si usted tiene una red de de 10 enrutadores de distribución o de acceso tiene que montar prácticamente un número de sesiones que es directamente proporcionada al factorial del número de nodos que tiene la red de enrutadores eso le consumiría una cantidad de tiempo importante imagínense cuántas sesiones hay acá no sé son como tal vez como unas 10-15 también no voy a contar por tiempo pero ese es un problema y es el menor de los problemas el otro problema viene cuando usted empieza a crecer y quiere meter un enrutador adicional si va a meter un enrutador adicional y ya tiene 10 enrutadores andando va a tener que crear 10 sesiones más y cuando meta otro enrutador va a tener que montar 11 sesiones más entonces los controles de cambio son muy complejos sobre todo cuando tiene redes muy grandes piensa en usted una red de 60 enrutadores tener que montar 60 sesiones cada vez que monta un router es una locura entonces en ese escenario usted lo vea y dice no mira yo no lo voy a montar así yo lo voy a montar tipo estrella en el cual yo voy a montar un enrutador central al que le voy a llamar router reflector acá y todos los demás enrutadores van a tener una sola sesión BGP contra ese reflector acá otra sesión contra el otro enrutador otra sesión contra el otro enrutador y así sencillamente cuando usted vaya a agregar un enrutador adicional usted lo que tiene que agregar es una sesión BGP entonces lo que es la configuración inicial y el mantenimiento es mucho más expediente pero usted tiene un tema y es el tema de usted sabe que el tema del enrutamiento está dividido en dos planos el plano de control que es el plano de intercambio información de rutas y el plano de forward o el plano de reenvío entonces yo quiero centralizar el control es decir que toda la información del enrutamiento vaya a través de este reflector de donde viene la palabra reflector que si este señor tiene una ruta que anunciar miren la reflexión él se le anuncia al reflector y el reflector se le anuncia a todos los demás de ahí donde viene el concepto de router reflector que la gestión de información del enrutamiento es centralizada y es muy rápida no convergen mucho más rápido que acá pero a mí no me conviene que el forwarding es decir cuando este señor vaya a enviar paquetes hacia acá no quiero que vaya y hagan esto porque eso es más retardo eso sugiere que este enrutador tiene que tener más recursos a mí me gustaría que el control vaya por acá pero que el tráfico vaya por acá así como está por eso es que dice esta línea aquí de forwarding que el forwarding sea entre ellos pero que el control sea centralizado es un concepto clave eso es lo que significa eso es la filosofía de un router reflector ok ahora si vamos entonces al laboratorio que es lo que hemos hecho hemos montado un enrutador en mi sistema autónomo hemos montado un enrutador vamos a llamarle así enrutador router reflector cliente router reflector cliente 1 cliente 2 montamos una sesión BGP contra el reflector montamos una sesión BGP contra el reflector cuando este señor quiera informar de una ruta este realmente lo que va a hacer es que la va a anunciar por esta sesión IBGP fíjense que es IBGP porque todos tienen como sistema autónomo el 65500 perdón y este enrutador le va a reflejar la ruta a este el concepto es bastante sencillo y viceversa también este va a aprender rutas de este gracias a él pero esa reflexión tiene que estar habilitada bien ese es el concepto ya lo vamos a ver andando un punto más desde el punto de vista conceptual resulta y este es un aspecto clave que en el peregrinción 6 cuando usted tiene una sesión BGP y usted anuncia un prefijo en IBGP tenemos un problema y el problema es que como default gateway para una ruta que se origine acá este reflector tiene como posibles candidatos el lindo caladre de este y el guá de este también si es que lo hay entonces eso es algo bien interesante cuando este señor publica la ruta el atributo en Next Hub realmente lleva dos valores lleva el guá y lleva la lindo caladre y entonces ahí la pregunta sería cuando este señor dice recibe una ruta y ve que hay dos posibles gateway y para llegar acá que es el lindo caladre de la guá ¿con cuál me quedo? bueno ese algoritmo es bastante particular y diferenciado entre diferentes enrutadores en microteam cuando este señor recibe un IBGP update y ese IBGP update tiene guá y tiene lúa él le informa a este solamente usando la guá es decir que cuando este señor este que está a la derecha recibe la ruta del que está a la izquierda el gateway que este va a tener es la guá de él lo voy a repetir cuando el que está a la derecha que es el cliente B recibe una ruta reflejada del cliente A el gateway va a ser la guá del cliente A es decir que la información de control va así pero el envío de los paquetes va así ok ese es el aspecto clave de router reflejado de manera nativa es así vamos a verlo andando bien que es lo que he hecho aquí tenemos aquí si lo voy a mostrar directamente en la parte gráfica para agilizar el tema de para no perder mucho tiempo en los comandos igual los comandos los tienen en la presentación entonces veamos el el cliente aquí tenemos el cliente el cliente si lo vemos aquí tiene una IP que es vamos a hacer un poquito de zoom aquí tiene la 2001 DB8 ECAF Codo y tiene el el router ID 10114 veamos eso rápido aquí está el bridge sin problema aquí está la IP esto lo voy a hacer solo aquí aquí está la IP para el router ID veamos la instancia aquí está la instancia 65500 el router ID de manera explícita y aquí está la sesión BGP contra el reflector fíjate que la sesión BGP se monta en GUA ok aquí está aquí no no hemos hecho nada nuevo una sesión BGP normal y corriente solo que el IPGP porque coincide el ASN origen con el ASN destino lo mismo tenemos en el en el en el cliente en el router en el cliente reflector número 2 igualito ahora vamos al reflector solamente me quedan unos 3 minutos 2 minutos es muy sencillo vamos al reflector este es el reflector en el reflector vamos a mostrarlo de cero rápido aquí tengo el bridge que es mi equivalente de lupa aquí tengo mi IP para el router ID aquí tengo las IP están las GUA que son básicamente estas que están acá una para ver al borde y otra para ver a los reflejados y aquí tengo miren mi instancia 65500 también y muy importante para la reflexión se necesitan dos parámetros importantes que son activar a nivel de la instancia este cheque está acá que es el client to client reflection esta es la la bandera que le dice a la instancia que puedan ser reflejadas las rutas de un cliente a otro cliente y cuando creo la sesión BGP simplemente aquí tiene que estar el router reflect que fue lo que hice que los routers yo voy a poner aquí las la tabla de rutas para que usted vea voy a poner aquí la tabla de rutas la tabla de rutas y voy a aquí está la reflexión bien ahora ¿qué rutas va a publicar? permíteme un segundo para decirles ¿qué ruta va a publicar este señor? bueno lo que hice fue agregarle una ruta acá es decir he simulado un punto de presencia acá este señor necesita anunciar las rutas le asigné el bloque 2001 de B8 1A 0A barra 48 para un punto de presencia otro barra 48 para otro punto de presencia esa la puedo hacer acá ¿ok? aquí en Netflix bien eh quiero que traten de ver lo que voy a hacer ahora es activar la reflexión a nivel del enrutador a nivel de la sesión BGP vamos a activarla aquí cuando yo le diga a la sesión mira refleja la ruta significa que cuando él recibe una ruta IBGP y la vaya a anunciar IBGP o sea reflexión es IBGP IBGP permita que esa ruta sea reflejada eso es lo que hace este check y a nivel de comandos este sería el comando para la reflexión sería sencillamente Routing BGP set le pongo el PIR y le digo Routing Reflect Yes vamos a activarla aquí vamos a activarlo aquí vamos a activarlo aquí vamos a esperar un aspecto importante es que cuando tengo una sesión BGP ya estoy a punto de terminar cuando tengo una sesión BGP y cambio un parámetro lo importante de la sesión la sesión se resetea por eso es importante hacer la la configuración con una planificación previa para que esa esa intermitencia no nos afecte en términos de lo que ya esté en producción a veces tarda un poquito en restablecerse voy a voy a resetearla la voy a resetear para agilizar solo para agilizarla un poco normalmente ella tiene que subir sola pero a veces tarda un poquito ahí debería subir vamos a forzarla por aquí ahí ya se estableció listo ahorita va a subir la otra vamos a ver si la ahí está listo entonces ¿qué va a ocurrir? si ahora usted se da cuenta esta red que está acá que es la red 1A0A 1A0A que es el POP del cliente 1 la conoce el cliente 2 mirenla aquí está esta es una ruta reflejada ok no sé si hicieron memoria cuando no estaba este check esa red no pasaba solamente pasaba las que vienen de aquí arriba porque esta ruta que viene acá estas no estas también son reflejadas entonces cuando activé la reflexión acá este señor comenzó a aprender rutas de este y rutas de este también porque estas también son BGP son rutas perdón son IBGP bien entonces no es más que eso hay una consideración adicional muy importante que para microTIC y con esto termino y me parece que es una consideración crucial y es esta que está acá miren resulta que el microTIC este es un comportamiento que no sé si te he considerado como un bug pero es un comportamiento un tanto diferenciado de microTIC con respecto a otras marcas y es que cuando el microTIC aunque yo force el parámetro de NetHop como force self resulta que cuando el microTIC hace la reflexión acá y la la el gateway es un guba aunque tú en el reflector hagas forces el force self acá siempre sigue reflejando la ruta y el gateway que aprende el 2 es el del 1 o sea el forwarding siempre va a ser aquí abajo es decir el parámetro de de force self en microTIC no aplica directamente ¿ok? ese es un parámetro un aspecto y el otro aspecto que está un poquito escondido y con este sí termino pero es importante es cuando uno tiene IBGP porque fíjense que este IBGP está en una sola red que es la red 2001 de V8 EK pero este IBGP está en otra red que es la 2001 de V8 y aquí tenemos un problema y lo voy a catalogar así un problema ya les voy a decir cómo se resuelve porque resulta que cuando tengo IBGP de una red hacia IBGP de otra el problema es que este router va a prender la ruta de este con el gateway de este pero ese gateway no va a estar alcanzable ese es el problema y eso aunque tú pongas en el reflector pongas el parámetro force self nethawk force self eso sigue ocurriendo es decir microtip omite este parámetro cuando es IBGP con road reflect ese es un problema ¿cómo lo soluciono? bueno la solución que yo he encontrado en microtip de hecho hay varios foros sobre esto la solución que yo he encontrado y ahora funciona muy bien es que a nivel de los filtros cuando este señor va a publicar la ruta forces el gateway de esta ruta y lo forces a esta IP eso se puede hacer porque el sistema de filtros de microtip es muy sofisticado y permite hacer casi cualquier cosa bueno con eso básicamente he terminado espero que el concepto de road de reflector haya quedado por lo menos lo básico bien explicado y bueno ahora si Alejandro yo creo que con esto ya he terminado no sé si de repente tengo unos minutos más o pasamos a las preguntas hola hola jose bueno bueno de hecho yo aquí tengo unas cuantas preguntas hemos tenido todavía muy buena audiencia tenemos 90 personas asistiendo así que nos agrada mucho y creo que hay bastante interés en la parte de microtip con BGP voy a hacerte la primera pregunta la misma indica ¿cuál versión de router OS de acuerdo a su experiencia está representando mayor estabilidad en BGP? bien excelente pregunta yo me imagino que se está refiriendo a estabilidad de BGP con IPv6 porque con IPv4 tal vez la respuesta sea otra hay más experiencia en microtip en IPv4 que en IPv6 hay que decir que en microtip y en IPv6 realmente desde mi punto de vista se estabilizó de unos dos años para acá los primeros pasos de microtip y IPv6 en todos los módulos el de rotamiento estático el de RA etcétera eran un poquito inestables yo siento que se ha establecido de de hace unos dos años para acá se ha estabilizado y yo te diría por ejemplo ahorita estamos utilizando la versión 644 6446 permíteme validarla sí 6446 pero de esos dos años para acá la versión que yo siento que estabilizó con Inversion 6 es la 6642 642 punto algo de ahí para acá en Inversion 6 está bastante estable bastante estable en el tema de BGP pero a microtip también le faltan algunas cosas sobre todo a nivel de DHCP que solamente lo hace con delegación tiene algunas limitaciones en el tema del DHCP sin delegación pero en BGP yo lo siento bastante estable de las 642 para acá no sé si con eso le respondí la pregunta vale gracias tengo otra pregunta que dice microtip tiene planes a corto plazo de integrar técnicas de transición IPv6 ejemplo 464 XLAT mira excelente pregunta porque en todos estos procesos de despliegue están implícitos los mecanismos de transición y bueno 464 de XLAT tal vez es el más reciente y tal vez vaya a ser el que vaya a quedar como el de más uso ¿no? debo decir en respuesta a esta pregunta que primero pues yo no no soy ingeniero de microtip no trabajo en microtip y no coloco los planes de manera que lo que puedo opinar tal vez serían especulaciones yo he estado leyendo en algunos foros en algunas cosas en algunas noticias de microtip que todavía microtip está lejos de eso porque su su fortaleza es el tema de core y de enrutadores de acceso y distribución no está muy fuerte en el tema de la transición lo que yo aparte del tema de routing que veo más fuerte de microtip lo segundo que veo más fuerte es el tema de 6P 6BP pero en el tema de los mecanismos de transición con NAT 64 etc no creo que tarde menos de un año y sobre todo que sea tarde de manera que en los próximos 12 meses no creo que microtip lo saco ok y tengo aquí una última pregunta pero mejor ahora la gente se anime un poquito más espero que pudiésemos hacer unas dos preguntas más de hecho yo te voy a robar un poquito de la respuesta ahí Tanner Moreno creo que la colocó cuando tú estabas hablando de Road Reflector y pregunta y si este equipo tiene varias guas ¿cuál utilizará? yo creo que él se refiere a que tú estabas diciendo que en el update el paquete update de BGP cuando estaba haciendo la reflexión le iba a mandar a alguno de los clientes del Road Reflector el next hop ¿no? entonces aquí dice y si tiene varias guas ¿no? aquí yo me refiero a que te voy a robar un poquito de la respuesta porque claro estamos hablando de un tema muy específico de la parte de BGP existe un RFC que yo considero muy bueno aunque así pensaría que puede ser un poquito más completo que es el RFC 6724 que habla particularmente de cómo los clientes hacen la selección de una dirección IPv6 ¿no? lo que yo estoy mencionando es a la tangente de la respuesta que tú estás buscando Tanner pero bueno es bueno que también lo tengamos en el radar entonces bueno volviendo a la pregunta imagínate que tú estás haciendo la reflexión el cliente este tú mencionabas que va a pasar tanto la link local como va a pasar la guba la pregunta de Tanner es y si tiene varias gubas ¿cuál pasará? bien excelente pregunta porque porque a ver yo asumo que está preguntando si tiene varias gubas en la misma interfaz de ser así no olviden ustedes que cuando ustedes establecen una sesión BGP hay un parámetro que es el update source que especifica desde qué IP yo monto la sesión cuando yo monté la sesión yo le dije que la montara desde una IP de la interfaz por eso es que él transmite explícitamente como NetHop la link local address y la guba bien si el equipo llegara a tener dos guas en esa interfaz como yo le dije que la sesión BGP vaya sobre esa interfaz él va a transmitir la link local address porque ahí la conectividad es nativa porque se supone que el otro extremo está conectado salvo que sea multihop y si tiene dos link local address él de principio va a transmitir las dos de principio salvo que haya una de ellas que no tenga conexión con el router al que le estoy transmitiendo el update pero si las dos guas al que le estoy transmitiendo el update es alcanzable para él yo le pongo las dos en el update y el reflector solo quita la link local address esa es la respuesta a la pregunta ok aquí tenemos unas preguntas más vamos a intentar ser bien bien puntual con la respuesta dice mi operador montó el sistema BGP en su router y me entregó dirección de puerta de enlace IPv4 y IPv6 tengo mis usuarios conectados a través de PPOE y a través de PIN recibo respuesta desde el DNS de Google hasta mi router de borde y de mis usuarios hasta el router de borde pero no he logrado aún que mis usuarios o BQTY o NT Huawei logren PIN hacia internet IPv4 trabaja normal bueno eso parece ser que los prefijos que tú le estás publicando a tu proveedor no están saliendo en internet si 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 tu router de borde está alcanzable con la IP que te dio tu proveedor es probable eso eso es natural porque si él te dio esa IP porque él las tiene publicadas entonces lo que creo que está pasando es que los prefijos tuyos que están detrás de tu rostro de borde los que están en la red PPOE no se están viendo en internet lo que recomendaría en ese caso es hacerle un looking glass tanto a nivel de BGP como a nivel de trace como a nivel de PIN para ver si ese prefijo realmente lo estoy viendo en la DFZ y si realmente está llegando a internet y lo otro que pudiera hacer si eso no si eso no es si lo busco en internet y mis prefijos no están es hacer una gestión con mi proveedor y preguntarle si los prefijos que le estoy publicando él los está recibiendo porque puede ser que no los esté publicando bien por ejemplo que esté publicando por encima de un barra 48 y él me lo está negando que tenga un problema en mi filtro de salida que él no tenga autorizado tu prefijo y tú se lo estés publicando pero él te los esté negando o que esté utilizando un ASN que no sea válido o algún problema de ahí en adelante pero todo indica que tus prefijos no están conocidos en el internet y yo comenzaría por ver si se están publicando bien bueno hay otra que me pregunta sobre los archivos de configuración yo te voy a pedir José que nos prepares a la CNIC un zip con las presentaciones y cualquier documento extra y nosotros todo lo que está ocurriendo en este momento lo vamos a colocar en la página de webinars de la CNIC de igual manera el video el video que tenemos ahorita va a quedar grabado y guindado colgado en el canal de YouTube de la CNIC también dos preguntitas muy brevemente vamos a terminar las dos preguntas en dos minutos ¿en cuál caso según tu experiencia sería necesario o conveniente usar una instancia separada de la default para una sesión EBGP? Mira excelente pregunta y esa es una pregunta avanzada cuando tú tienes una instancia tú básicamente juegas con el el ASN juegas con el router ID y juegas con una tabla de routers cuando tú quieras contar una sesión EBGP donde cualquiera de esos parámetros tenga que ser diferente de una instancia que ya tengas configurada por ejemplo configurar una sesión EBGP con otro ASN configurar una sesión EBGP con otro router ID o configurar una sesión EBGP que es el caso más usado que apunte a otra tabla de rutas que no sea la tabla de ruta principal a la main o a otra entonces te conviene hacer una nueva instancia que le puedes poner un nombre cualquiera por ejemplo instancia 1 y los PIR los creas en esa instancia y cuando esos PIR aprendan rutas las rutas no van por ejemplo en el último caso a la tabla de ruta principal sino que van a una tabla de ruta diferenciada cuando se tiene CIBP y CIP es un caso también en el cual se utiliza mucho BRF y tiene que crear instancia porque van a tabla de rutas distintas y lo otro es casos extendidos como que quieres crear una sesión especial en el cual quieras publicarles rutas que aprendes de IGP y que no quieras que se publiquen en las sesiones de IGP de la instancia de FAO es decir cuando quieras un comportamiento diferenciado de la instancia de FAO te va a tocar crear otra instancia y diferenciarla en eso muchas gracias por la pregunta ok y la última y cerramos el webinar la última del señor Raúl ¿por qué cuando establezco la sesión BGP con el ISP solo obtengo la ruta default y no puedo ver las demás? ok yo me imagino que este es un caso que le está pasando a él porque ahorita vimos que el el enrutador de borde aprendió todas las rutas de mi de mi de mi de mi ISP mira cuando pasa esto y solamente obtengo la ruta por default normalmente es o que el proveedor no me está publicando todas las rutas sino que me da el default de buenas a más y el algunos proveedores asumen que con esa ruta es suficiente para que tú navegues y eso normalmente es cierto en la mayoría de los casos por ejemplo cuando tú tienes un solo proveedor si tu proveedor te publica la ruta por defecto con eso ya tú tienes navegación no necesitas conocer de él todo el internet si quieres navegar entonces una causa puede ser esa que el proveedor no te la esté publicando porque él asume que no la necesita o porque él no tenga tampoco puede ser que él la tenga de hecho me he encontrado con algunos proveedores que no tienen el FUPGP y te publican de esas 80.000 rutas te publican algo así como 20.000 30.000 eso suele pasar también entonces que te publiquen solo el default es un evento posible si la razón es que él no te la está publicando todas las demás rutas hay que hablar con él y decirle oye mira yo las necesito necesito el FUPGP y de hecho yo sugiero que en las primeras de cambio tengamos el FUPGP aunque no lo necesitemos para fines de ir viendo cómo son esas rutas y cómo va creciendo y hacerle seguimiento al proceso ahora si él te la está publicando si tú haces todas las gestiones y ves él te asegura que te la está publicando y te lo demuestra y tú no la estás recibiendo entonces el problema puede ser a nivel de tus filtros que tus filtros solamente estén permitiendo una ruta la de efectos y no estén permitiendo las demás rutas salvo esas dos cosas normalmente cualquiera de esos dos procesos resueltos te van a hacer que si el proveedor te las anuncia tú las vas a recibir todas bueno perdón para terminar una cosita más y si si tú tienes dos proveedores internet y tú quieres hacer que el sistema haga distribución de tráfico automático que elija la mejor ruta en función de cómo la publique cada proveedor por ejemplo en términos de las PAD o etc entonces tienes que decir a ambos proveedores que que te publique el FUPGP o a nivel de los filtros de entradas que tengas tú hacer manipulaciones para inclinar el tráfico hacia uno de ellos esa sería mi respuesta vale José bueno creo que con esto ya podemos dar por concluido el webinar por parte de la CNIC te damos agradecemos el tiempo que le has dedicado a este webinar esperemos que haya sido útil para los asistentes y recuerden que la información la estaremos colocando en la página de webinars de la CNIC y adicionalmente el video quedará guindado en la página de YouTube muchísimas gracias a todos y esperamos verlos muy pronto en otro webinar gracias muchas gracias a todos y que pasen buenas tardes gracias gracias Gracias.